El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 10 recorrerá el oriente y sureste de México. A su paso, originará lluvias intensas a torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, así como lluvascos en el centro del país, incluido el Valle de México. La masa de aire frío asociada al frente generará descenso de temperatura, nieblas en zonas serranas y vientos fuertes comprobables tolvaneras en el norte, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de norte fuerte e intenso, con oleaje elevado a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, en el noroeste y occidente del territorio mexicano, se pronostica ambiente cálido durante la tarde y baja probabilidad de lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias!